Sí, bueno, una nueva fusión, digamos, la idea es empezar con esto de los emprendedores culturales. Somos muchos en la Madrid, a través de un trabajo de mapeo que hemos estado realizando, nos dimos cuenta y sabemos, hemos podido generar en el mapa acciones con emprendedores y la idea es, bueno, generar un espacio donde puedan estar los emprendedores culturales de nuestra localidad y algunos invitados también desde afuera, donde la familia pueda ir, disfrutar un fin de semana a puro arte y diseño. Y bueno, esto se va a dar en el polideportivo el día 8 y 9 de septiembre. Bueno, cuénteme cómo va a ser, qué es lo que se puede ver. Bien, claro. Bueno, un poquito el proyecto nació un poquito de todos. Javier Sarachi también es colaborador, él está en este proyecto. Y la idea es reunir a todos los artesanos de siempre, los que se invitaban, por ejemplo, para el Festival de la Creación y todo lo que es nuevo, emprendedor, todas las personas que tienen un proyecto productivo o cultural, bueno, y quieren darlo a conocer, entonces se nos ocurrió un espacio que al principio era pequeño y después llegamos al polideportivo porque por suerte se sumaron un montón de emprendedores de distintas disciplinas. Y bueno, este proyecto consta de 40 o entre 40 y 50 expositores, desde música hasta un producto que sale a la venta, siempre artesanal o cultural, artístico. apostamos a, por ahora no la reventa, sino destacar todo lo que es, que tenga un producto elaborado, cultural o productivo. Esa es la idea general. Sí. La dinámica de la feria está constituida por varios estadios. Por un lado, como decía Karina, los emprendedores culturales que son de General la Madrid y que hacen un producto local, 100% artesanal y con mucha creatividad. Por eso son emprendedores artesanos y de diseño. Después va a tener un sector de entretenimiento, que ahí van un poco de la mano de las artes escénicas, como es música, danza, teatro y otros shows que la gente va a poder disfrutar. Shows cortos de 15 a 20 minutos sobre un escenario. Y después también hay partes de juego, partes de juego para la familia, partes de juegos didácticos y lúdicos. Va a haber un sector de gastronomía también, que es parte del emprendedurismo local. Hoy conocemos mucha gente que cocina en la casa o que tiene su emprendimiento. Y bueno, la idea es también un poco trabajar con ellos y también con los comerciantes de la gastronomía, que también son emprendedores locales. Y después, una cuarta estadio, es el sector de workshop, que apunta más que nada a la capacitación, a talleres y a la formación y trabajo con ese emprendedor mano a mano, para fortalecer su producto, para que pueda hacer un lanzamiento de venta y para que su proyecto en general pueda ir avanzando. Acá es preciso destacar que esto no lo hace solo cultura, digamos, si bien nació un proyecto desde aquí, también hay otras oficinas que están trabajando duro, como la gente de producción, la gente de desarrollo humano. Y tenemos también gente de afuera que nos está ayudando muchísimo en la organización y en las gestiones, que son el Club de Emprendedores de La Plata, la gente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación de la Provincia de Buenos Aires y la gente del Ministerio de Producción de Nación. También estamos trabajando en conjunto con ellos para que sea una expo linda, para que la podamos aprovechar, toda la familia y todos nuestros emprendedores locales, que son muchos y que contribuyen muchísimo con la economía local. Acá también está la Cámara, casi me olvido, pero es un aporte importante, de la Cámara de Comercio junto con Juan Andrés Barraza y próximo a eso también las gestiones con Banco Nación, que tiene una línea de crédito de emprendedores. Así que la expo va a ser grande, falta todavía un tiempito, pero bueno, queríamos ir adelantándoselo a la gente como para que ese 8 y 9 de septiembre, desde el horario de la mañana hasta el horario de la noche vamos a tener todo el día. Son los dos días. Son los dos días, sábado y domingo en el Polideportivo Municipal, un gran evento con muchísimas cosas nuevas, con cosas que por ahí están en la Madrid, no todos la conocen, y con cosas de afuera también. Así que invitar a toda la familia. ¡Gracias!